La triste historia de las hermanas Sodi, las hermanas de Thalía y obviamente también de Laura Zapata. Iniciamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Recordando. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos. Y el día de hoy hablaremos de las hermanas Sodi. Pero antes, como siempre, saludar al producer Jesús Ibarra Félix. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye, siempre recordándoles a los baranduleros que se suscriban, que activen las notificaciones y que sean parte de esta comunidad donde subimos videos lunes, miércoles y viernes. Y bueno, ahora hablemos de las hermanas de Thalía. Son cinco hermanas, ¿no? Cuatro hermanas son del doctor Sodi, ¿no? Y son medias hermanas porque, bueno, está Laura Zapata, que es la primogénita y que Laura Zapata, pues, desafortunadamente no creció con ellas. Ella tenía tres años cuando llega este hombre a la vida de su madre, Doña Yolanda. Y él decide decirle a ella, pues, no, no quiero a tu hija dentro de mi entorno, no quiero que crezca con nosotros. Y fíjate que ella acaba de revelar algo muy fuerte en el programa este de Secretos de Villanas, que nunca había dicho, nunca lo había contado. Que cuando el señor este, el papá de Thalía no quería a Laura, la metieron en un orfanato. Y cuando se entera la abuela, Doña Eva y el papá de Laura, que siempre estuvo presente. O sea, el papá de Laura no es un papá ausente. Todos los domingos iba por ella para pasearla y dio mensualidad toda la vida. Y entonces, cuando se entera el papá y Doña Eva, la abuela materna, van y la sacan del orfanato. Pero si no lo hubieran sacado, Laura hubiera crecido en un orfanato. Así como lo escuchas. O sea, está ruda la historia de Laura Zapata, sobre todo porque ella habla, fíjate, ella le da la palabra de violentador al papá de la Sodi. Y dice que eso involucra todo lo que te puedas imaginar. Así, literal. Dice que era un ser muy violento. Ella tiene ahora una comadre que al mismo tiempo fue la madrina bautizo de Thalía. Y que ella le dijo hace recientemente, oye, comadre, fíjate que estaba recordando el otro día cómo te molestaba el doctor. Dice, cuando cumpliste 15 años, ella traía un vestido rojo y que de prostituta no la bajaba. Ahí enfrente a todo mundo. Fíjate que la violentaba muy feo, muy, muy feo, que ella cada que iba a visitar a sus hermanas a la casa, se encontraba con actos de violencia. O sea, siempre era agresión, agresión hacia Laura y que este señor verdaderamente la alucinaba. Oye, como tenemos dos versiones de la misma, de la historia, ¿no? De las hermanas, por ejemplo, pues siempre vemos a Laura como la mala, como la villana, como la que grita, como la que, como la que siempre es la fuerte. Pero estas historias que cuentan aquí fuertes, no, 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 no las sabíamos y entonces dices, ah, caray, pues a lo mejor por eso tiene ese carácter, ¿no? Pues todo lo que le ha pasado, ¿no? Porque además, fíjate, la, la niñez y adolescencia que tuvo y parte de su juventud, porque todavía joven te cuesta mucho trabajo defenderte. Pues simplemente el hecho de que. Y luego el secuestro. El simplemente, la parte, exacto, pero simplemente el hecho de que tu mamá te rechace, porque eso fue un rechazo, mandarla a un orfanatorio para estar con alguien, con un señor, pues. Claro. O sea, no, es como que, ¿qué piensa el niño? Bueno, en ese momento no piensas nada, pero cuando vas creciendo y dices, ah, mi mamá no me quiso por estar con este señor. Me eligió. Él tuvo que elegir y él lo eligió a él. Y ella eligió eso. Este, que además, pues eran, eran otros tiempos y, y, y lo difícil también, y por eso adora tanto a, a la abuela, adoraba tanto a doña Eva, ¿no? Porque doña Eva, pues, además, como dice hoy Laura, Laura sí está psicoanalizada, porque ella lo cuenta, ella sí ha trabajado mucho en terapia y le han ayudado a, a no, este, latigarse con estos recuerdos, ¿no? Y a decir, ok, le agradezco que me, que fui, como quien dice, hija única, porque creció con doña Eva como hija única, no tuvo que competir por nada, tenía todo. Por ejemplo, dice que además, en la casa de, de, de la Sodi, era como una educación militar. Por ejemplo, si el teléfono sonaba después de las cinco de la tarde, lo cortaban con tijera. ¿A poco? Ajá. Ellas no tenían lujos. Entonces, la ropa, muchas veces se llevaban ropa de la casa de Laura, que era la muñequita de doña Eva, y era la consentida de doña Eva, iban y se robaban ropa. Ah, así. Para poderse. O, por ejemplo, Laura cuenta que ella, cuando estudia educación física, cuando iba a cobrar los cheques de, de, porque trabajaba en una escuela, y, y cuando iba a cobrar su cheque, le decía a la mamá, ¿me puedo llevar a Thalís? Y entonces, llevaba a Thalía y le compraba ropa a Thalía, y ahí se gastaba su cheque. ¿Con el cheque de Laura? El cheque de Laura, era como su muñeca. Y entonces, realmente crecieron en una relación buena, dice, dice Laura Zapata, ella fui muy buena hermana. O sea, dice Laura, yo fui una muy buena hermana, porque siempre la estuvo presente, porque cuando empezó a ganar dinero, empezó a hacer teatro, siempre tenían un lugar ahí. Y si tú te acuerdas, y esto sí es, se ve que es verídico, porque el día que la secuestran, es por un regalo que Laura les hace. O sea, Camila Sodi, quería ir al teatro, porque estaban haciendo Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba, que tenía uno de los elencos más impactantes que ha tenido el teatro mexicano. Yo me acuerdo que estaba Angélica Vale, Aurora Molina, estaba María Rubio, estaba Félix Limayne, Laura Zapata, Hacela Robinson, si no me equivoco. Era un elenco de esos que, pocas veces se da, como en los primeros 12 hombres en pugna. Y entonces Camila pide 10 boletos, imagínate 10 boletos a una obra que están agotando, y Rubén Lara se los da. O sea, Rubén Lara les dice, ok, está bien, pero obviamente, ¿por qué? Por Laura, ¿no? Y le sobran tres, y entonces Camila le dice a la mamá, me sobraron tres. ¿Qué te parece si los aprovechas? Le dijo, sí, ahorita me he visto, y me voy con mis compadres, con mi pareja de compadres, y me voy con mi comadre y mi compadre, y ahí vamos. Y ahí fue donde se van a cenar, Ernestina despide al chofer. Todo es destino, ¿no? Ahora sí que es el destino, porque despide al chofer para irse a cenar con Laura, y es cuando la secuestran. Entonces, ahí es donde empieza la ruptura. Hasta ahí la relación era, pues, como se ve, estupenda, ¿no? Porque las llevaba al teatro. Exacto, regalar 10 boletos y todo, ¿no? Había muy buena relación. Y entonces, pues ella cuenta, Laura, en esta entrevista que acaba de hacer con Pati Chaput, pues cuenta todo lo que vivían los secuestradas, ¿no? Y cómo al salir, pues ella lucha por Ernestina, ¿no? Por la vida de Ernestina, y la sorpresa de Laura es cuando, Laura, todo empieza cuando Laura le dice un día a Víctor Hugo Rascón Banda, que en ese momento era el director de la SOGEM, y le dice, Víctor Hugo, quiere que me hagas un monólogo de lo de mi secuestro. O sea, gran dramaturgo. Y entonces le dice, sí, y van y le dicen a Thalía, y van y le dicen a doña Yolanda. Y doña Yolanda le reclama y le dicen, no, no, no lo vas a hacer. Y entonces a Víctor Hugo, que tenía cáncer terminal, le hablan desde la oficina de Thalía de Nueva York para amenazarlo y decirle, tú mencionas a Thalía y te va a caer la demanda más millonaria que en tu vida te hayas imaginado. Y entonces Víctor Hugo le habla a Laura y le dicen, no podemos hacerlo porque, Laura, lo único que yo gano es para mis quimioterapias. Y me están amenazando que me van a quitar todo. Y entonces ahí empieza la discordia, porque Thalía sí apoya el libro que Ernestina iba a sacar, pero no apoya la obra que Laura iba a sacar. Y además le recomiendan a Ernestina que para vender el libro, pues invente que Laura fue la autora intelectual. Y ahí empieza esa pelea. Ahí empezó la separación con Ernestina, ¿no? Cuando la mamá muere, doña Yolanda, que aquí les voy a poner la imagen, yo creo que será la última foto, además, con la abuela juntas. Y yo creo que es la última foto de las hermanas juntas. Yo no creo que esa foto vuelva a repetirse. La del funeral, donde Thalía está embarazada, abrazada de Laura, todas devastadas por la muerte de doña Yolanda. Pero que ocurre una cosa que ahí también terminan, porque Laura estaba con ruptura, sobre todo con Ernestina. Y para acabarla, Ernestina se casa frente al ataúd de la mamá muerta. Cosa rarísima, ¿no? Que todo el mundo se quedó en shock, incluyendo a la familia. Ahí todavía empiezan más conflictos, ¿no? Porque dicen, ¿qué está haciendo? Se está aprovechando este momento, porque le pagaron por el hola, según dice Laura. Le pagaron a Ernestina. Ajá, le pagaron para que, o sea, Ola pagó por esas fotografías de la boda al lado del ataúd. Cosa muy extraña. Sí, muy extraña. Y luego de ahí, pues, si te acuerdas que doña Eva se enferma, y entonces doña Eva, este, pues, había, le había dado a su hija el dinero de la venta de su departamento. Pero, como ella vivía con Laura Zapata, pues, no tenía por qué tener ya un departamento. Lo vendió y estaba en la masa hereditaria. Estaba dentro de la cuenta bancaria, que las cinco hermanas eran herederas. Entonces, ella, Laura, cuando necesita el dinero, doña Eva, les dice, oigan, pues, vamos a devolvérselos, ¿no? Porque las cinco eran herederas. Y ahí es donde ellas dicen, no, pues, yo doy 50 mil. Y yo doy 70 mil, como si fuera limosna. Y en total eran 250 mil pesos. ¿Qué departamento en Ciudad de México cuesta? 250 mil pesos. Ninguno, ¿no? Y entonces ella dijo, vamos a hacer un estimado bancario para llegar a saber cuánto es lo que se le tiene que dar, ¿no? Finalmente, la única que dio el dinero, pues, fue Talía, ¿no? Es la única. Y las demás no. Y ahí es donde existe la siguiente ruptura. Este, han ido a, intentaron ir a visitar a doña Eva, pero con fotógrafos al lado. Este, una de las veces, Gabriela, Gabriela Sodi es este, es este funcionaria pública. Y sabes de qué se encarga? Del trato a los adultos mayores. Y ella, cuando la, cuando doña Eva las demanda, porque doña Eva, la abuelita, demandó a las, a las ODI, no a Talía, pero a las demás sí, y Gabriela contestó, ella trabajó mucho en el gobierno, o sea, doña Eva, trabajó en Hacienda. Ah, pues, que le pida el dinero al gobierno. Eso respondió a la demanda. Y ahí fue ruptura tras ruptura tras ruptura. O sea, Laura Zapata, de alguna manera, no puede tener trato con ellas, pues, por todos estos episodios tan dolorosos, ¿no? Sobre todo porque doña Eva, pues, no merecía un trato así, ¿no? Pues definitivamente no, pues, un adulto mayor, y aparte tan cercano, la abuela, pues, era para que la apacharan y para que la trataran bien, que al parecer Laura fue la única que lo hizo, ¿no? Y hasta la fecha sigue exigiendo justicia, por lo que dice fue, pues, homicidio, la muerte de la señora en el, en el albergue, bueno, no albergue. Era una casa de, casa de retiro, de fest, no, le llaman de otra manera, porque ella no, no debería estar ahí siempre, ella nomás iba a jugar. Ah, ok, pues, de juego. Ya, 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 este, haz de cuenta que ella. Pero ¿por qué la tenían? Por la pandemia. Ah, haz de cuenta que ella iba a diario a tomar clases de canto, a jugar y así. Y luego, ya en la noche, la llevaban a su casa. Pero cuando llega la pandemia, Laura decide meterla ahí. Internarla. Exacto, pues, porque si no iba a estar en su recámara sola, pues, acuérdate que todos estábamos encerrados. Entonces, prefirió hacer eso. Ahora, fue una gran abuela, ¿eh? Eso también hay que recalcarlo, porque hay anécdotas de ella llevando a sus nietas a Disneylandia sin un solo peso que le dio el señor, el, 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 el papá de la Sodi. El señor Sodi. No le dio ni un dólar. Ella pagó todo y las llevó a todas a Disney. O sea, hay unas historias de la abuela muy bonitas. Entonces, ¿cómo no corresponder cuando esa abuela está necesitándote? ¿No? Qué mala onda. O sea, entendemos la ruptura y entendemos esta parte de Laura de cómo se ha defendido y cómo ha podido, pues, de alguna manera, sí, con un lazo familiar. Pero, pues, eso no significa un lazo de amor. Esa es la realidad. Y, pues, no tiene para cuándo la reconciliación. Cada vez al contrario, ¿no? Las declaraciones de Laura son de que con Thalía ya no. No, porque esa ruptura, la gota que derrama el vaso, yo pienso es una gota. Porque ellos ya venían, estamos contando, imagínate, todo lo que han pasado, ¿no? Desde haber amenazado a Víctor Hugo Rascón, o sea, ya venía con muchas cosas también entre Laura y Thalía. Thalía le había reclamado que todo lo cuenta, que todo lo ventila públicamente. O sea, ya Thalía estaba inconforme y le sumas que Yolanda Andrade le dice mantenida a Laura y Thalía nunca la salió a defenderla. Pues eso ya Laura dijo, esto ya no hay para dónde, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la triste historia de las hermanas de Laura Zapata, Thalía y todas. Bueno, suscríbanse a este canal, nos vemos en el siguiente, recordando. Bye, bye.